El pasado sábado se llega a cabo la Asamblea Informativa en el IDI de Tenis con la presencia del presidente de la Unión del Fútbol Interior, el vicepresidente segundo, el abogado Juan Ángel Marejo, y cerca de 60 representantes de clubes y ligas, donde expusimos nuestro mandato 2022-2023, en donde fue aprobado por unanimidad lo que es la memoria en cuanto a gestiones y también todo lo que es los números en cuanto a balanza. Realmente estábamos con una deuda de más de un poquitito de 10 mil dólares en cuanto a lo que fue indemnización de funcionarios con muchas antigüedades, con dos funcionarios, bueno, realmente en estos dos años con fondos genuinos, con fondos genuinos que se originaban a partir de los campeonatos organizados, hemos podido saldar absolutamente todo, como así también en cuanto a lo que es siempre gestión y apoyo también a las ligas de equipos informáticos, aire acondicionado, balones, y también este año se dio la particularidad que hemos adquirido cerca de 200 Coleman para todos los clubes también del departamento de Itapuá. Y en cuanto a documentaciones a todos los clubes y en cuanto a lo que es el logro deportivo, nuestro mayor orgullo es el ascenso a la intermedia de la liga en Carnacena. Realmente siempre hemos estado cerca en cuanto a clubes, con el Itapuáense, también 22 estuvo también en intermedia, pero en cuanto a organización y campeonato del libre, yo creo que lo de la liga en Carnacena se resalta muchísimo. ¡Suscríbete al canal!